Escribí una cantidad de chistes que podrían funcionar para un monólogo de estándar, de televisión o de radio. Y yo los voy a ir probando uno a uno con Manuel a ver qué le parecen, qué opinan. ¿Estamos de acuerdo? Me parece genial. Vale, lo vamos pimponeando, perfecto. Chiste entre enchufados. Lava tus manos con la misma dedicación que lavas tu dinero. Perfecto. Esa está a uno. En serio, Empresas Polar. Es momento de lanzar al mercado la harina pandémica. Qué estúpido. Saludos, soy Luis Chaten. Quiero invitarnos a que el próximo jueves 21 de mayo a las 8 p.m. hora Miami me acompañen en la primera edición de Rebotando el Monólogo. Con ustedes, mis colaboradores en Patreon. Cinco semanas encerrado en cuarentena. La última vez que pasé tanto tiempo en un mismo lugar fue cuando monté campamento a las afueras del Palacio de la Moncloa esperando que Pedro Sánchez formara gobierno. Pero este es un chiste muy directo para aquí, ¿no? Ese fue ustedes, ese fue ustedes. Aquí te funcionaría, aquí te funcionaría. Te lo aseguro. La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piquen con cuchillo. Solo mátenme. No soporto a esta familia. Vuelve a estar unido a que tú, Luis, estando en la casa, debes ser insoportable. En esta oportunidad, rebotaremos juntos chistes que posiblemente formen parte o no de una rutina de la comedia. Quiero escuchar sus opiniones en una noche que promete ser muy divertida. Coronavirus atrapado en el cuerpo de Nicolás Maduro solicita ayuda a la Organización Mundial de la Salud para que lo rescate urgentemente. Me gusta. Asilo. Así sea en el cuerpo de Wisto Mayanilla. Sáquenme de aquí. Participar es muy fácil. Ingresen a mi cuenta en Patreon, se anotan en el post de invitación al evento y la noche del jueves 21 de mayo a las 7 y 30, media hora antes, publicaré en Patreon la dirección de la transmisión de Azum para que rebotemos el monólogo juntos. Tom Cruise filmará la primera película en el espacio. Se trata de una comedia romántica protagonizada por una pareja que viaja de vacaciones a la selva brasilera. ¿What? El what. Me parece que el what es muy divertido en sí. Para mí el what lo utilizaste porque lo sentiste que ya estabas cansado acá. Entonces digo, bueno, what? Jueves 21 de mayo, 8 pm. Los espero. Quiero ver ese sol nuevo. Después cuando lo tengas armado, me lo quiero escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Luis Chaten. Bienvenidos a esta edición de Rebotando el monólogo. Muy, muy especial para mí porque mi invitado es un comediante, humorista, una persona a la que respetamos y queremos mucho a los venezolanos, que siempre nos arroja luces en torno a la esperanza que debemos sostener en la reconquista de la democracia de nuestro país. Es alguien que nos sabe hacer reír, pero especialmente nos sabe hacer reflexionar. Se encuentra en Tenerife. ¿Cómo estás, Laureano Márquez? ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy, muy contento de estar 24 horas encerrado con mi familia. Ayuda. Bueno, esas cosas pasan. Yo estaba encerrado con Claudio y me escapé. Cuando hubo la primera posibilidad de huir en la madrugada, una noche me fui. ¿No le avisaste nada? ¿Te desapareciste? No, no. Sí le avisé, le avisé porque después se iba a asustar. Entonces, lo dejé y me vine aquí a la montaña. Oye, vale. Tú no sabes cuántas veces he visto yo el escape, el video que está en YouTube del escape del Chapo a través del baño sin que nadie se enterara. También vi en estos días la película de los mineros chilenos escapando a través del supositorio gigante ese. Yo dije, ¿será posible? ¿Será una buena idea? Pero bueno. Mira, Laureano, gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Te voy a explicar a ti y a la gente que no haya visto nunca esta transmisión, ¿en qué consiste? Como estamos atravesando tiempos tan complejos y me refiero a que la tragedia está a la vuelta de la esquina por la cantidad de personas que han perdido la vida debido al coronavirus y por otra parte hay un encierro, hay una cuarentena con la que necesariamente tenemos que, que bueno, que convivir a diario. Esto arroja para quienes trabajamos con la comedia irremediablemente elementos de rutina para una posible presentación de stand-up o para una película o para un programa de televisión o un programa de radio. Entonces, yo siempre he expuesto y me parece que dentro de lo poco que puedo hacer para enfrentar el virus, el coronavirus, está primero a quedarme en mi casa y a atender las recomendaciones de los expertos, pero por otro lado a hacer uso de mis herramientas con la comedia para hacerle bullying a la enfermedad. Correcto. Así es. A tomarla por las antenitas esas que tiene la pelotica horrenda esa y estirárselas así, maltratarla y decirle que no va a poder con nosotros. ¿Tú cómo encuentras ese tema que para algunos es tan delicado, algunos piensan que no es momento de hacer comedia y otros sí? Sí, bueno Luis, yo pienso que el momento de hacer comedia para el ser humano es siempre porque la comedia es algo que es inherente a nosotros como es el pensar. Nosotros somos el homo sapiens, 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 yo nunca sé por qué al sapiens le ponen dos veces sapiens porque a veces queda como que la duda ¿será sapiens? ¡Sapiens, sapiens! Y entonces... El segundo sapiens debería ser mayúsculas por lo menos. Por lo menos. Pero además somos el homo ridens y yo creo que somos ridens porque somos sapiens y somos sapiens porque somos ridens. Y creo que el hombre comenzó a pensar cuando comenzó a reír. Entonces yo creo que la risa es algo que no debemos abandonar pero particularmente no debemos abandonar en las peores circunstancias porque el humor está hecho para sobrellevar la vida en las peores circunstancias. ¿Ha sido para ti una experiencia nutritiva humorísticamente el quedarte atrapado en tu casa? Bueno, mira yo creo que la experiencia más nutritiva ha sido desde el punto de vista agrícola. Yo estoy ahorita en el lugar de la casa de mis abuelos que es el lugar donde yo nací y aquí hay unos terrenos que llevaban como 100 años en abandono y me tocaron a mí en herencia de mis antepasados entonces me he propuesto rescatarlos entonces estoy cultivando sembrando mañana siembro una higuera tengo maíz tengo maíz tengo papa entonces no pero bueno lo he aprovechado mucho he hecho como los monjes benedictinos hora et labora entonces dedico parte del tiempo a cosas como esta que estoy haciendo contigo también incluso a tener actividades con algunas presentaciones de humor lo que se puede hacer y además a bueno a leer a preparar cosas a investigar muy bien bueno te voy a te voy entonces a contar son 20 chistes que escribí ayer o sea que algunos tienen algún tipo de relación con noticias de actualidad y otros están referidos universalmente a la cuestión del confinamiento y del coronavirus ¿estamos listos? no te admiro escribiste 20 chistes ayer o sea no no solo eso escribí 20 chistes ayer y esta madrugada a las 5 de la mañana para mi programa de radio que comienza a las 9 escribí 14 más o sea me quieres hacer sentir miserable ¿verdad? es la idea uff Dios mío que chistoso soy voy cual primero Laureano tú me dices si te gusta si no te gusta si se puede mejorar o lo dejamos pasar ok va primero el mundo se prepara para la nueva normalidad tan pronto culmine la pandemia distanciamiento social adiós al baile del trencito en fiestas de bodas me gusta está bien ya no se puede no se va a poder y bailar el trencito a 2 metros de distancia es un poco ridículo no yo creo que ahorita lo que se puede bailar es el helicóptero con separación para que las helices no se toquen wow wow me acabas de recordar una novia que yo tenía ok eso vamos a tomarlo como el segundo chiste voy con el segundo a ver cuando salgamos de la cuarentena nos habremos acostumbrado tanto a realizar videollamadas por zoom que cada quien cargará un marco para asomarse a interactuar con otras personas que a su vez conversarán asomándose al suyo me gusta ¿verdad? me gusta y además yo creo que habría que ponerle un cristal a ese marco para poder hacerle así claro exactamente porque si no se va a ver ridículo que no haya ninguna superficie que deslizar exactamente ¿no te ha pasado que a veces estás viendo una revista y le has hecho así a alguna fotografía? no yo no me he quedado a vivir con Claudio Nazora no he llegado a ese punto de demencia bueno te tocará te tocará por cierto te voy a decir una cosa entre en este mundo de Zoom que tú conoces ya bastante bien porque todos hemos participado en cualquier cantidad de videollamadas ¿qué importante es el backing que uno escoge para la transmisión ¿verdad Laureano? absolutamente este es el único backing que yo tengo aquí porque bueno no quiero hacer sentir mal a nadie además está a una distancia tan perfecta que uno no puede leer qué libro es entonces entender que son todos libros súper densos esto es lo de la lectura de hoy ya tengo la de mañana de hecho estoy en el baño porque esta es mi biblioteca del baño voy con otro en tercero a ver cuando salgamos de la cuarentena bajará la frecuencia con que la gente se comunique a través de Zoom lo harán exclusivamente el último día de la semana al que llamarán Zoom Day o en español domingo muy bueno muy bueno ese bueno aprobadísimo este es mi primer chiste Spanglish de mi vida muy bien muy bien me gusta ok voy con el cuarto cosas que he aprendido durante la cuarentena tenían razón quienes decían que si uno le mete a la lengua al enchufe pega corriente coño has tenido ocio ¿no? eso intento decir eso intento decir bueno se capta muy bueno eficiente el chiste ¿qué haces tú con el ocio Laureano? o sea cuando tienes tiempo de ocio ¿en qué lo utilizas? bueno realmente siempre tengo como una lista de cosas pendientes el ocio lo dedico a trabajo manual a hacer cosas por ejemplo hoy estaba arreglando un banco mi hermana que vive aquí tiene un banco que se le echó a perder y le estaba haciendo las patas en madera pero ah ok yo dije oye será como el latino porque ese también se echó a perder no 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 mi hermana tiene un banco y se echó yo bueno vamos a hablar con escoteta a ver qué nos recomienda no 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 es un banco un banco de madera eso me recordó aquel chiste de Leo el viejo chiste de Leo en una caricatura que decía una señora muy prominente en la parte posterior de su humanidad que estaba sentada en el banco de una plaza y entonces van dos señores caminando y uno le dice al otro oye la señora se veía muy bien vestida y tú dices oye y de qué vive esa señora y responde el otro de lo que tiene en el banco wow yo voy a sustituir el del marco del zoom por ese está bueno bueno voy con otro este es el quinto cosas que he aprendido durante la cuarentena la quinta vez que la ves te sigue apareciendo terrible en la película ven la rata asesina muy bueno tú te acuerdas de esa película ven la rata asesina ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿no era convenir la rata asesina que comparaban a Kiko Bautista? a Kiko a Claudio Claudio fue el que le puso el niño rata el niño rata es correcto todos los caminos conducen a Claudio sí, sí, sí mira pero que te iba a decir este coño pero no tienes Netflix ni nada adicional es que ya le he ido vueltas a la programación de Netflix la gente de Netflix me mandó a los abogados amenazándome con que si le daba una vuelta más me iban a cortar el servicio porque lo voy a echar a perder está bien voy con el sexto algunos lo llaman coronavirus otros lo llaman COVID-19 algunos lo llaman maduro otros lo llaman coño de tu madre muy bueno the best the best the best the best one siempre es bueno recordarlo eso y que están pagando 15 millones por él sí exactamente voy con otro Estados Unidos acusa a China de difundir desinformación para distraer la atención sobre su mal manejo del coronavirus por favor tiene todo el sentido chinos haciéndose los chinos muy bien me gusta es una referencia antigua una cosa un chicle masticado pero nunca está de más usalo cuando y además la información puede estar siendo difundida en caracteres también chinos de modo que todo el mundo entiende mandarín es correcto no 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 a ti alguna vez tú alguna vez le prestaste atención Laureano a las galletas de la suerte siempre las abría cuando iba a algún restaurante chino sí ¿de alguna vez te ofreció luces en algún sentido? no 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 nunca ¿verdad? no nada a mí lo único que me ha ofrecido luces así es el I Ching ese es un libro de la gran sabiduría china oye comparte con nosotros alguna reflexión de ese libro a ver cuál una vez el libro me dijo el camino de gobernar a los estados es muy noble pero no hay nada mejor que divertir a la gente y ahí fue cuando yo abandoné la ciencia política y me dediqué al humor grande grande Laureano grande que oportuna esa reflexión mira voy con otra el régimen de Nicolás Maduro dejó al embajador de Francia sin gas ni electricidad lo que confirma que en Venezuela no hay libertad no hay igualdad y mucho menos hay fraternidad muy muy de alto nivel alta factura revolucionaria francesa revolucionaria francesa sí 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 y además que con esto de dejar sin gas podemos también meter a Miranda exacto mira qué cosa con el humor que a ti te pasa como me pasa a mí estoy seguro de eso que hay veces que intentando buscar una línea de comedia es inevitable que la cosa resulte en una reflexión sí entonces donde no hay no aparece no aparece la risa pero si queda uno como que oye vale sí pero es que fíjate este chiste que acabas de hacer es un chiste que prueba lo que yo digo a veces en los talleres de humor que el humor es un hecho cultural es decir para entender el chiste que acabas de hacer hay que tener cierto conocimiento histórico y cierto conocimiento de lo que fue un periodo concreto de la historia de Francia que fue la revolución francesa y además cuál era el eslogan de la revolución francesa entonces este es un chiste de alta factura de alto nivel y por supuesto con un contenido reflexivo muy bueno muchas gracias muchas gracias honor el que usted me hace las clases que te he estado dando han sentido muchas gracias además por el descuento que me diste por la cuarentena y la situación económica que atraviesa el mundo voy con otro vecinos aseguran que no sienten los efectos del corte de gas y electricidad al apartamento del embajador de Francia porque desde hace dos meses no se quitan las mascarillas está bien ¿se entiende? yo no sé si se entiende se aplica la intención de este chiste la intención de este chiste es que si el hombre no tiene gas y no tiene electricidad probablemente todo su apartamento esté en estado de descomposición y tiene que oler terrible en el vecindario y por eso digo que la gracia es que como todo el mundo tiene mascarilla entonces no siente no está un poco enredado eso sí, sí está está difícil de hacer la conexión ese hay que trabajarlo un poco más este es el tipo de chiste que de repente uno lo cuenta te vas dos semanas y vuelves a ver si hay risa sí probablemente no la haya para qué volver bueno de todas maneras tampoco va a haber gas y ni electricidad no pierde actualidad lo mejor solta el chiste agarra tus reales de tu taquilla y piérdete sí, sí, sí ok, voy con otro la dictadura venezolana suspendió los servicios de gas y electricidad al apartamento donde vive el embajador de Francia en Venezuela a pesar de que Patricia Poleo mostró en su programa los comprobantes de pago firmado muy bueno eso está bueno eso está muy bien hay una cosa ahí con la operación Gedeon ¿sabes? no, ya, ya, ya y con ese manejo de información que tiene Patricia Poleo de que todo le llega cosa tan curiosa cuando los tubasos te persiguen yo me imagino la casa Patricia Poleo ella trancando la puerta y los tubasos tocándole ábrenos somos información clasificada no, no me den más el recibo de gas del embajador de Francia te lo tengo ok, voy con otro vieron negativo las pruebas de coronavirus realizadas al presidente de Brasil Jair Bolsonaro que será entonces se habrá bajado un batido de dos litros de peyote porque está muy loco Bolsonaro Bolsonaro se ha transformado en... ¿ah? sí, sí, sí sí, sí tengo que tener sentimientos encontrados con Bolsonaro porque en un principio era un sujeto que enfrentaba con una ¿sabes? con una cosa no hombre con una estirpe el tema Venezuela y vamos por ellos y vamos a liberar a Venezuela y por otro lado se ha convertido en un loco de carretera un Bolsonaro cualquiera ¡exacto! exactamente no, no, muy bien pero además yo no sé qué está pasando bueno, no sé qué está pasando sí sé qué está pasando en América Latina pues tú ves el presidente de México el presidente de Brasil este... caramba con esto del coronavirus han sido lamentables muy, muy lamentables muy lamentables ahora te pregunto ¿qué pasó con el de Guatemala que era comediante Johnny ¿era Johnny? sí, algo así ¿cómo lo terminó haciéndolo él? ¿bien o mal? no sé le perdí no le seguí el chiste no le seguí el chiste hasta el final nos perdimos en su rutina el que me ha impresionado un poco es el del Salvador que me había dado una buena impresión pero después vi cosas que me parecieron también muy desagradables como el tema de los presos claro oye ¿no es aterrador para nosotros especialmente para los venezolanos que tenemos un máster en Hugo Chávez identificar rasgos de ese sujeto en tantos otros gobernantes hoy día? absolutamente absolutamente mira yo estoy aquí en España en este momento y estoy asustado cada vez que veo las noticias y veo cosas como que las preguntas a los funcionarios públicos las centraliza una especie de maestro de ceremonias del palacio de gobierno de aquí y entonces él selecciona qué preguntas se hacen bueno eso me suena tan familiar que asusta lo que nos hablamos definitivamente tenemos un radar autoritario muy sensible wow absolutamente no sé si viste en estos días aquí en los Estados Unidos la forma bueno en que Donald Trump está tratando la prensa en la Casa Blanca la manera déspota en que dice usted no a las mujeres a las periodistas mujeres usted no usted no y se va y bueno y se acabó chico y me fui wow voy con otro ajá sigo Jair Bolsonaro ha manejado tan mal la crisis del coronavirus en Brasil que los brasileros prefieren que se encargue la empresa Odebrecht wow muy bien muy bien excelente muchas gracias ese es el colmo ¿no? ese es el colmo o sea ya ya eso es la desilusión total el ciclo el ciclo cerró y empezó otra vez Odebrecht otra vez sí 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 voy para otro décimo tercero la cuarentena ha permitido que la naturaleza recupere sus espacios en la cadena de ayer sorpresivamente dos cucarachas salieron de los oídos de Nicolás Maduro cargando maletas dos sillas y un toldo y una cama playera muy bueno no puedo comentar más porque ya está todo comentado ok ok está muy bien esto definitivamente los animales los animales están empezando a creer que este mundo es de ellos y eso me preocupa dígame tú la capa de ozono Kike cerrándose otra vez chico ¿qué es eso? ¿verdad? o sea tú sabes lo que nos ha costado a nosotros abrirle ese hueco y la gente pidiendo que si la reapertura de sus países no lo que queremos es la reapertura de la capa de ozono claro ok tanto contaminar y tanto contaminar para que venga el mundo a curarse solo ahora y además en dos meses o sea llevamos siglos destruyéndolo y ahora resulta que en dos meses se arregló sí y venía Al Gore con aquel documental que si no desastroso y tal y unos análisis y unas gráficas y uno y tal y resulta que lo que hacía falta era una pandemia y en dos meses se arreglaba todo mira tú ah bueno voy este ajá este es otro décimo cuarto el confinamiento humano cede espacios que pertenecen a la naturaleza a pesar de que Jorge Rodríguez acordonó el municipio libertador con efectivos de la Guardia Nacional y retó a las garzas venados ardillas y cachicamos les prometió que no pasarán muy bien hay una risa tímida ok con esta gente hay que tener risa tímida la risa la risa en estos casos tiene que ser así british si porque además cuando te puse en el canal 8 que te estabas riendo tú dices no lo que tenía era un ataque de hipo exactamente ok aquí voy Miami Beach se prepara para reabrir los salones de belleza centenares de manicuristas y peluqueras reciben preparación psicológica para no verse afectadas por el aspecto de las clientas muy bueno este como muy sanito ¿no? no pero está bien está bien ¿te han cortado el cabello a ti? sí ya que aquí autorizaron la salida fui y me me corté el cabello con perdón de la mala palabra todos queremos cortarlo todos queremos cortarlo mira ok voy con el decimosexto en Venezuela el estado de alarma por la falta de gasolina el estado de alarma por las violaciones a los derechos humanos o el estado de alarma por la falta de libertad de expresión son tan graves que pocos prestan atención al estado de alarma extendido hasta junio por el coronavirus sí absolutamente ese es uno de esos ese es un ejemplo de chiste absolutamente reflexivo eso es una reflexión irónica e ingeniosa muchas gracias muchas gracias tú sigues publicando tus artículos laureano semanalmente ¿no? sí 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 ¿y cómo cómo vas con eso? bueno mira yo es decir cada vez peor en el sentido de que me queda muy serio entonces trato de meterle humor forzado ahí pero espérate que están sonando las campanadas yo pensé que era el asiento que estaba botando los resortes yo dije mira no es por nada pero creo que en cualquier momento te vas a caer un reloj antiguo que el reloj de mi abuela oh oye qué chévere tener todos todos esos todas esas cosas en casa ¿no? sí tengo a mi abuela también aquí no pregunto más ok aquí voy ¿dónde estoy chico? ah ya ok 17 para Nicolás Maduro extender el estado de alarma es fácil solo tiene que anunciar que pronto hará oficial el anuncio de que anunciará algo buenísimo muy bueno ok voy para otro esta mañana una mascarilla tapabocas fue presentada en tribunales porque según Nicolás Maduro lo quiso matar no tendría nada de raro no tendría nada de raro ¿verdad? nada de raro fue ella fue ella me apretaba durísimo por aquí me quiso matar la estaba operando por control remoto Leopoldo López me quieren matar no, no, no absolutamente muy bueno muchas gracias ok voy al penúltimo la cuarentena ha sido tan larga que hasta Julian Assange piensa que llevamos demasiados días encerrados ahí yo me perdí pero por pura ignorancia ves el chiste es un fenómeno cultural ahí yo me Julian Assange ¿no recuerdas a Julian Assange? este sujeto de Wikileaks que estaba ah sí, claro ya, 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 ya sí, sí, sí claro mira, ábreme un espacio en esos libritos que tienes atrás que te voy a mandar otro aquí está ahí va ahí te voy a poner el caso de Julian Assange y la embajada de Ecuador en Londres es que yo escuché Juliana y pensé que te estaba refiriendo a la reina de Holanda ah, no, no, no ese viene después este es el último muchos preguntan ¿qué será lo primero que haremos cuando finalice la cuarentena? en mi caso ir al cine a ver esa película de la que todos hablan fiebre del sábado por la noche ¿cómo? no estamos en 1977 muy bueno yo pensé que era el del regreso de la rata aquí una rata asesina mira Laureano no tuve la oportunidad de ver este especial que hicieron de Radio Rochella para YouTube de hecho lo alcancé cuando lo estaban transmitiendo hacia el final y no pude ver tu participación ¿cómo te sentiste en esa oportunidad esta semana? bien bueno fue un intento por hacer varias cosas primero por acompañar a la gente bueno lo que estamos haciendo todos nosotros incluso con este espacio y la otra cosa era reunir a lo que queda del elenco de la Rochella y hacer algo que se pareciera a aquello que hacíamos todos los lunes a las 8 es muy difícil hacerlo no estando en vivo no estando juntos es decir armar sketch por separado entonces la mayor parte de las cosas que se hicieron fueron intervenciones individuales pero bueno como como la Rochella de siempre tuvo sus sus momentos pero fue una experiencia muy simpática muy bonita y yo me sentí muy a gusto de haber estado allí además que que importante la expectativa que generó en la gente como todo el mundo estaba en torno a la idea celebrando la reunión más allá de lo que fue la propia transmisión pero sí oye la Radio Rochella ocupa un espacio muy muy importante en el corazón de los venezolanos sin duda sin duda la Rochella es uno de los emblemas de identidad televisiva de Venezuela y además fue el digamos el programa de humor por excelencia porque de allí salieron buena parte de los comediantes que hicieron otros programas incluyendo a José Lo con el show de José Lo entonces o sea de los programas más exitosos de la televisión de los programas cómicos la Rochella fue como emblema Mira esto que acabamos de hacer hoy rebotar el monólogo pimponear estas ideas ¿qué valor tiene para un comediante que esté planteándose la posibilidad de subir al escenario? o sea ¿qué esta rutina de trabajo cuál es su importancia? Mira bueno primero me parece que es divertido hacerlo y ya esto para mí es una ganancia o sea yo he tenido este rato de terapia de humor de esa misma que preconizo que hay que tener la otra cosa es que siempre mira no hay nada mejor para el humor en estos casos cuando uno está construyendo chistes que compartirlos y y bueno y cotejarlos con los compañeros o sea creo que creo que es una buena manera de que los chistes por ejemplo fíjate hay cosas lo de lo de Julian Assange yo me había perdido y bueno además adquirí el recuerdo nuevamente a este tipo que estuvo metido allá en la embajada de Ecuador me parece que fue en era donde estaba ¿no? Sí la embajada de Ecuador en Londres en Londres sí él ya se fue de ahí fue una cuarentena larga fue como una cuarentena de años sí mira es útil es bueno yo recuerdo la experiencia de La Rochela nosotros teníamos unas reuniones creativas que era cuando diseñábamos los guiones entonces los guiones nosotros nos sentábamos todos a planificar todos los sketches que se iban a hacer y en esa reunión todos aportábamos chistes de modo que cuando cada uno se iba para su casa con la asignación que le tocaba nosotros íbamos tomando nota de los chistes de cada situación y después los repartíamos y entonces cuando tú te llevabas el sketch que te tocaba escribir ya te llevabas una lista de 10 chistes que se habían creado colectivamente entonces sí era un trabajo muy muy eficiente y después cuando uno llegaba y en la casa se te ocurrían 10 más el sketch ya iba a tener 20 chistes y eso era una cosa buenísima yo creo que esa es una de las mejores experiencias creativas que yo he tenido el crear un team de gente ingeniosa este que va aportando ahí estaba mira estaba Sicilia Miguel Ángel Pérez además las reuniones eran divertidas a Miguel Ángel Pérez lo llamamos media res porque era bueno esos chistes que hoy no se podrían hacer entonces tú sabes que como a él le molestaba mucho que le dijeran media res entonces nosotros nos inventábamos las mil y una como por ejemplo se acabó el papel pásame media res más de ese que está ahí el reto al ingenio era no solamente para lo que íbamos a crear sino además en nuestra relación era divertida fue una de las experiencias más fabulosas que he tenido entonces bueno esto que estás haciendo a mí me parece muy útil y sobre todo para los nuevos comediantes creo que la construcción del chiste el elemento sorpresa el desenlace a donde nos lleva la reflexión que el chiste involucra la toma de posición que un chiste tiene frente a una situación social o política o frente a una cosa tan compleja como la pandemia todo eso además la otra cosa del primero al final todos han estado dentro de unos límites de absoluta sensatez de cordura de sabes que en estos tiempos hacer humor es muy delicado es casi más complicado que hacer el amor sí 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 claro totalmente uy por favor lo segundo con estos con estos ánimos alterados es más yo evitaría hacerlo solamente porque si me sale bien después cuando no estemos en cuarentena por comparación me va a decir oye no sé hay algo que no está funcionando sí 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 volvamos a la cuarentena y yo mira Laureano ahora el ingrediente claro uno aquí está pasando yo estoy dándole lectura al papel pero cuando uno presenta estas ideas sobre el escenario y cuando tiene la adrenalina de la risa del público entonces aparecen elementos de improvisación aparece además el acting que uno le puede dar a cada uno de estos chistes que también le suma una importancia distinta absolutamente mira una de las cosas que yo siempre he pensado que el humor es un acto colectivo por eso que nosotros cuando vemos una película no disfrutamos tanto si la vemos sola una película de humor como cuando la vemos en un cine hay un elemento contagioso de la risa es decir nos reímos en grupo los seres humanos es una cosa muy misteriosa yo no sé qué explicación tendrá eso pero es un fenómeno que nos hace esa imagen del colectivo que somos entonces yo no reconociera Hitchcock el que contaba que él al estrenar de una película él estaba fuera tenía como esa cosa que le gustaba escuchar la reacción del público desde la pared por fuera desde la puerta afuera sí bueno por eso cuando nosotros trabajamos juntos el que va de último tiene la suerte de que ha escuchado las reacciones del público frente a los anteriores de hecho cuando uno sale al escenario voy a hacer una comparación horrible porque a la gente no le gusta hablar de los toros y los toros es una cosa lamentable y tal todo lo que se quiera pero digamos cuando el torero entra a hacer la faena con el toro los primeros pases que hace son para conocer la naturaleza del animal con el que se va a enfrentar igual le pasa al humorista que sale al escenario las primeras palabras que tiene es está tanteando cómo es este animal y qué tipo de respuesta tiene a sus acciones a lo que está diciendo y entonces en función de eso tú también le vas poniendo o le vas quitando a tu espectáculo claro bueno y sin duda es distinto es distinto hacerlo como estamos haciendo ahorita en frío y hacerlo en caliente bueno es a ver uno suda porque porque leer la cosa no es igual de hecho subirse al escenario y leer una rutina directo del papel también debe ser una situación muy distinta a soltarla como uno la suelta y volteando la mirada para allá y un remate y el mirada hacia el fondo pero esto también esta circunstancia mira yo he visto tantos comediantes aquí en los Estados Unidos que están haciendo el ejercicio de presentar sus rutinas que tradicionalmente hacían en grandes estudios de televisión con 200 personas que estaban ahí riendo y aplaudiendo wow y sufren frente a la cámara sufren porque es pasar un chiste tras otro tras otro tras otro sin tener el feedback de la gente pero es interesante el experimento sí mira yo hoy estaba escuchando un comediante bueno a un difusor de humor que se llama Andrew Tavin que una conferencia que daba en inglés bueno no entendía absolutamente nada pero me hubiese gustado compartir algo con ustedes porque se veía como muy interesante lo que él decía algo como que no pero una de las cosas que dijo que me llamó la atención es que él había estado en un sitio en Suiza y había conocido a un señor que vive en Sudáfrica y que vive rodeado de leones o sea entonces salen las fotografías del tipo abrazado con un poco de leones y entonces él dice que bueno que él le llamaba la atención el stand up pero que no se atrevía a subirse al escenario porque eso le daba mucho miedo y entonces el tipo decía pero si si tu vida con leones como te va a dar miedo subir al escenario entonces él ponía como como ese caso como ejemplo del temor que siempre da subir a un escenario a hacer humor él mira a diferencia del drama el humor requiere de una reacción inmediata entonces tú en el transcurso de tu de tu performance tú te vas dando cuenta si te está yendo bien o si te está yendo mal o sea que cuando tú sales del escenario nadie tiene que decirte que fue malo o que fue bueno ya tú lo sabes ya tú lo sabes es verdad es verdad tú tienes un asistente alguien que te acompaña aquí mientras sientes que no está funcionando que te está hablando mientras tú estás hablando sí a mí me pasa mucho eso y me pasa cuando me he equivocado también este cuando o sea cuando sientes que pasa algo que la gente dejó de reír tú dices bueno aquí pasó algo y entonces tú empiezas a hacer como hay alguien que se sienta aparte mientras tú hablas y está examinando y él te va diciendo no esto no fue esto tampoco esto tampoco pero tú no has parado de hablar sí pero tú no has parado de hablar correcto qué cosa tan loca ¿verdad? sí y la otra cosa que seguramente a ti te pasa también que es el tema del sensor uno tiene como como un comité de censura sentado en una mesita en el cerebro que cuando vas a decir algo dice no esto no es políticamente correcto esto no 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 tema sexual no tema no no entonces por ahí te sí y que el otro lado del cerebro llega a Aitano con una botella diciéndote no eso le pichó dilo dale mira no le pares date mira una vez Luis fuimos a ver una obra de teatro había un amigo actor de Radio Caracas y nos invitó y fuimos un grupo del elenco de La Rochela ¿no? y no voy a decir el nombre de la obra ni el actor ni nada porque bueno pero el caso es que la obra era un clásico de Shakespeare y entonces claro nosotros empezamos a reír de principio a fin y no solo nosotros sino todo el público se reían y se reían y nosotros al final bravo bravo entonces fuimos al camerino a felicitar a nuestro amigo actor y entonces oye bien bueno qué versión esta comedia pero ¿por qué se reían? no era una comedia y entonces dijimos oh Dios solo se hizo esa función pero les quedó o sea es una de las cosas más extrañas que a mí me ha pasado en teatro porque daba la intención de que se estaba haciendo con comedia por ejemplo eran vestuarios clásicos y se veían los blue jeans debajo este el papá de Desdémona no se había quitado el reloj y cosas de wow de ese tipo claro como cuando le dices saludas a una mujer que no conoces y le dices le preguntas ¿por cuántos meses tiene de embarazada? y lo que está es gorda pues uy bueno miren a ustedes que nos están viendo y escuchando el próximo episodio de Rebotando el Monólogo será con ustedes con los oyentes y videntes huevidentes como quieran llamarlos de este espacio recuerden que va a ser el jueves 21 de mayo a las 8 de la noche están todos invitados y el rebote de chistes va a ser con ustedes voy a estar conversando con ustedes así como conversé con mi querido Laureano Márquez y voy a presentar dos chistes por persona y cada persona tendrá la oportunidad de comentarme si funcionan o no funcionan y más de tú Laureano voy a hacer esto con el público que uno tiene o sea la oportunidad que tiene el público que uno no le da cuando va para un show ese me gustó pero el otro que dijiste eso lo vamos a poder hacer la semana que viene sí sí bueno y claro y siempre hay comentarios además tú sabes que en estos tiempos que vivimos todo el mundo siente que tiene alguna cosa que decir y esto de las redes y el Twitter nos ha enseñado que a cualquier cosa nosotros tenemos que replicar sí 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 y todo el mundo tiene exactamente todos tenemos algo que opinar sobre todo sobre absolutamente todo sí mira Laureano te mando un gran abrazo cuídate mucho ya en Tenerife hermano y siempre un saludo de tu gentileza cariño a los chamos y bueno un beso a tu esposa y cuídense mucho muchas gracias bye bye chao gracias Laureano un abrazo hermano cuídate mucho me encantó la pasé de lo mejor y los chistes están muy buenos ah chévere chévere yo lo puedo hacer después bueno yo he escrito imagínate tú entre el programa te fajas tú eres un insignia trabajador eres un ejemplo tengo bueno guiones y guiones y lo que quiero hacer es pegarlos después todos y hacer un show bueno sobre todo este disparate claro está muy bien está genial bueno un abrazo y mantente a esa distancia social de 6 kilómetros de Claudio ok ok ok